El legendario guardameta Jorge Campos ha indicado que está listo para ser el director técnico de los Pumas de la UNAM. El legendario guardameta de los universitarios y la selección mexicana, Jorge Campos ha indicado que está listo para ser el director técnico de los Pumas de la UNAM. Sin postularse para tomar el puesto que actualmente tiene Gustavo Lema en este torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX, expresó su deseo y preparación. En declaraciones realizadas durante la ceremonia del Salón de la Fama para el portal Retro Pumas, Campos dio unas palabras importantes. Mismas donde ha indicado que desea dirigir a los Pumas, club del que siempre se ha manifestado como aficionado y el que se robó su corazón. Por lo que está esperando por una oportunidad. Sí, la verdad que ya me he estado preparando, estoy listo y en cuanto me lo pida la directiva con gusto seré el director técnico de mis Pumas, afirmó el famoso Brody. Para la página especializada en temas del equipo universitario. Con lo que el exjugador quiere estar en el banquillo dentro de Ciudad Universitaria. Desde febrero de este 2024 ya había manifestado su deseo de ser el DT de Pumas. En dos años voy a estar acá, después del Mundial puede ser, algún día, dirigirá a Pumas, deja esto grabado porque algún voy a dirigir, indicó en presencia del presidente del club universitario, Raúl González. Pero todo fue en un tono informal y sin intención de manifestarse como candidato, ahora parece que la situación ha tomado seriedad. Es así que Jorge Campos se ha declarado listo para ser director técnico de mis Pumas de la UNAM. Más allá que había manifestado que le faltaba tiempo y preparación, la realidad es que todo indica que desea tomar el cargo lo antes posible. Como lo ha manifestado, espera que a directa lo llame y le otorgue una oportunidad. El nacido en Acapulco, Guerrero debutó como futbolista profesional con los Pumas en el año 1988. En su paso cosechó títulos como una liga en la temporada 1990-1991 y la CONCACHAMPIONS de 1989. Se hizo famoso por comenzar en la posición de delantero y posteriormente combinarlo con su habilidad en la portería. Para los años 2001-2002 tuvo otro breve paso en la institución felina ya como un veterano. Por otro lado, el paso en los banquillos para campos han sido bastante cortos. Apenas fue parte del proceso en la selección mexicana durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde él, Brody, trabajó como auxiliar técnico de Ricardo Antonio Lavolpe. Pero posteriormente no ha tenido otro trabajo de esta índole, por lo que Niva ha sido el director técnico de ningún equipo. Mientras que desde hace varios años se ha hecho notar como analista en los partidos de Liga MX y selección mexicana. Trabajó para la cadena de Azteca Deportes, donde suele hacer un gran equipo junto a Christian Martinoli, Luis García y Zague, entre otros, durante las transmisiones de los encuentros. ¡Gracias!